La familia de Árbol de Vida, este restaurante que le ha venido a dar un toque especial a la Plaza Hidalgo, que ha venido a revivir el corazón de Hermosillo en cuanto a cocina se refiere, en cuanto a experiencias, en cuanto a convivencia. Mire usted esta instalación, ahí adentro unas instalaciones refrigeradas. Bueno, y esa es la pasada. Ya tenemos incluso, a ver, para la próxima, está lleno ya de fotografías, de libros. Está la verdad un lugar muy bonito que fue sede de las fiestas del Pitic, que es sede de las familias y de las experiencias que va usted y vive la verdad a lo grande. Esas imágenes son también de ayer, muy recientes, y son platillos. Ahí está, mire, el librero exactamente. El librero en forma de árbol, mire usted. Qué bonito el librero en forma de árbol, de madera, y está enfrente ahí en la cocina. Usted puede llevar libros, puede leer, puede disfrutar con la familia. Mire usted los platillos, en verdad, riquisísimos. Los sabores, tiene área afuera, adentro, o mezanín también que puede apartar. En honor a la cultura, en honor a la literatura, en honor a los libros. Y esto no pudiera faltar, por supuesto, sin un gran ambiente familiar y una gran cocina. Y el café de talega con crema de coco. Le pega a todos los texáis y capuchinos, en verdad. Al tú por tú se pone. O mejor, sí o no. ¿Cómo estás, Sofía, Octavio y Jonathan? Bienvenidos. Qué gusto, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A poco no el café de talega con crema de coco? Delicioso. La gente cree que dice, ay, no, crema de coco, no, pero ¿cómo? Le digo yo, no, es la especialidad de la casa, tienen que probarla y dicen, ay, qué bárbaro, ¿me das más? Les gusta demasiado, la verdad, sí les gusta mucho. A ver, ahí tenemos una muestra también, a ver, la cremita, a ver, a ver, bueno, si quieres, sírvete el cafecito para que vean, ¿está calientito? Sí. A ver, lo sirvió ahorita por allá, a ver, a ver, el cafecito, yo te voy a servir la crema, que para ver, te voy a ayudar con la crema, a ver, adelante con la, a ver, dale la cámara y verla. Miren con el café de talega. Un calientito. Con la taza de Proyecto Puente. Ay, qué rico, qué, 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 qué rico huele, ¿eh? Café de talega. Órale, y ya le vamos a poner la cremita, mire, esta es la crema de coco. Mire usted cómo luce, pásame la cuchara por ahí, pásame la cucharita para que vean. Y le invito, en verdad, a probarlo porque el sabor que tiene es un sabor único que, en verdad, se pone al tú por tú, parafraseando a los grandes, a Bulmar y a Jesús, se pone al tú por tú con cualquier bebida y es natural, Sofía, ¿verdad? Sí, así es, hecha misma en casa, receta de la casa. ¿Le pegas un trago tú o se lo pego yo? A usted. A ver, se lo voy a pegar yo. Aprovecha. Riquísimo, en verdad, se los, y sabe más rica en tazas de Proyecto Puente todavía. Está muy bueno, en verdad, el Café Felicidades Juevenes es un restaurante muy rico. Traemos una ensalada de Jamaica, Octavio, que es con nuez caramelizada, riquísima, la han mejorado, en todo han mejorado, Octavio. Así es, es la ensalada de Jamaica, esa tiene flor de Jamaica hidratada, trae queso feta, trae fresa rebanada, trae un aderezo de Jamaica también. Es, pues, nuez garapiñada también, entonces, está muy rica, es muy fresca y es algo diferente, que la gente no se ha acostumbrado a comer la Jamaica en ensaladas. En ensaladas, exactamente, pero además con el queso y la mezcla, ¿no? Sí, le da un toque especial. Está muy rico, no, es que la verdad la he probado y me gusta mucho el mismo, y además, que la puedes acompañar con la sopa de tortilla, para la siguiente viernes, trae, la sopa de tortilla, las pizzas riquísimas de pollo, de atún, la margarita, ah, no, es la margarita y la de hongos alucinógenos. Del conocimiento. Así, hongos alucinógenos. No, pero es el conocimiento, riquísimo. Jonathan, ¿y el omelete ese que nos traes, de qué es? Es omelete verde, está relleno de nopal curado, ensalada de nopal curado, está bañado en salsa verde, coronado con aguacate, queso fresco, tomate sherry y un poco de cilantro, acompañado de frijoles con queso. La verdad, es una de las, de los omeletes más pedidos en el árbol y está muy rico, la verdad. Riquísimo, vean nomás la imagen en pantalla, no te da daño con un café de talega con crema, no, al contrario, te complementa. Riquisísimos, y también nos trajeron, sí que la gente quiere, ah, porque hay, hay pollo, hay, por supuesto, el, el pollo a la Sofía, que es riquísimo. Así es. ¿Qué tiene el pollo a la Sofía? El pollo a la Sofía lleva, pues, la pechuga de pollo, junto con el che, la salsa chipotle encima, riquísima, también hecha en casa, junto con puré de papa y una ensalada fresca. La verdad, está riquísima, está buenísimo, deben de probarlo, sobre todo porque se llama Sofía. Exacto, y hay de todas las ofertas, como los sopes esos, de que son sopesitos. Sí, son sopes de la casa, es una gorita recién hecha, que la hacemos ahí en Árbol de Vida, es de Nixamal, tiene ensalada de nopal curado también, y arriba tiene un poco de queso cotija, y se acompaña con un mousse de aguacate. Órale. Es delicioso también. Para que vea, usted es parte de la variedad, pero son muchísimos platillos este reto, David, es verdad, falta mucho por conocer de Árbol de Vida, esto es solo una probadita, y el lugar inigualable, en verdad, en el corazón de Hermosillo, felicidades. Ahorita seguimos platicando hoy con ustedes para que sigan invitando. Este domingo va a haber un evento importante también cultural con Paolo Galindo, ahorita viene él y junto con Árbol de Vida lo anunciará. ¿Y por qué ir a Árbol de Vida? Sofía, a ver, platícanos, por favor, porque también tiene una calidad de servicio de alto nivel humano. Así es. Pues siendo de servicio yo, yo podría presumir, puedo presumir, mejor dicho, que el servicio que nosotros manejamos es de excelencia, la gente llega, es como que, ah, sí, vengo por un café nada más, y se va haciendo parte del árbol, o sea, como amigos, porque ellos dicen, llego y siento que estoy en mi casa, llego y siento que voy al rancho con mi familia. Cuando servimos el café, se ponen a platicar con nosotros, tanto que a veces nos dicen, siéntate, vamos a platicar, ven, siéntate. Cosas así, es extraordinario que la gente vaya y nos mencionen todos estos buenos comentarios y hagan este tipo de comparaciones que, que a comparar de otros lugares, este Árbol de Vida es genial, dicen, es espectacular el ambiente, el concepto, pero el servicio, gran calidad, gran calidad humana, la verdad, yo estoy sorprendida, estoy sorprendido, muchos clientes, se lo juro, han regresado tres, cuatro veces por semana, con tal de vernos platicar, echarse una tacita de café, solamente estar ahí. Es la experiencia. Así es. La verdad, pues estamos en el corazón, están en el corazón de Hermosillo. Octavio, ¿qué me puedes decir al respecto del café? Mira, están las pizzas, es una pizza de pollo, ¿verdad? Así es. Es una pizza margarita. Es la margarita lectora, la de ambos del conocimiento. Au, au, y son pizzas individuales. Son pizzas individuales, hechas al sartén. Sopa de tortilla, mira, la sopa de tortilla, qué riquisísima. Está riquísima. Se me hace agua la boca, en verdad. Tienen que probarlo las bebidas. Las bebidas, tenemos limonada de frutos rojos, limonada de fresa, limonada de pepino, limonada tradicional, tenemos jamailada, jamaica, jugos de naranja, jugos de toronja, verde. De todo un poco. Y cocinan con mucho amor, Jonathan, ¿sí? Sí, claro que sí. Siempre haciéndolo mejor, entregando el mejor servicio a la cocina, haciéndolo con amor y pasión, para que el cliente se vaya satisfecho y quiera volver por más buscando los platillos y ese sabor tan único que le damos a cada uno. Pues muchas felicidades. Ahorita sigo platicando con ustedes para que nos platiquen del evento que tienen este domingo. Mire, usted puede estar afuera, puede estar adentro, con un área en verdad refrigerada, remodelado, un remodelado muy amplio, con libros, un restaurante único en Hermosillo con libros. Mire, ese librero en forma de árbol. Ahí usted puede ir a donar un libro y dejarlo. Vamos a hacer una actividad la próxima semana. Cobran Abraham Sierra, de Letras de Cambio, que va a tener un debate, por cierto, a provecho el próximo lunes. Y él nos ha estado surtiendo libros y libros muy buenos, con autores muy interesantes, para que usted esté bien al pendiente de esas convocatorias para la promoción de la lectura. Ahorita nos vemos, jóvenes. Me voy con más información, pues, para que vea los libros. Ojo, porque el árbol de vida, dijo el cafecito, dijo nuestro apreciado Paulo, pero puede comprar todo esto. Vea las pizzas para la tarde, vea los platillos que puede usted saborear ahí viendo el teatro. ¿Por qué no, no? Pues, se pueden echar una pizza y ver la obra de teatro. Exactamente. Tranquilamente. Tranquilamente, mire, exactamente afuera va a estar como una sopa de tortilla. ¿Van a tener, sí? Sopa de tortilla también. Sí. Sopa de tortilla, mire qué rica está. Riquísimo ese caldito. Uf, en verdad, único, eh. Servido de un platito en forma de hoja. Para pizzas en la tarde, son al sartén, son chicas, ¿no? Son personales. Individuales. Tenemos la de hongos de conocimiento, la margarita lectora. Saladas, ¿qué más? Ensaladas, sopes, quesadillas. Tenemos los chilaquiles, crepas, hot cakes. También las hot cakes, ¿va a estar abierto para los hot cakes? Uf, los hot cakes. No tienes, mire, esos hot cakes, imagínense ahí viendo el teatro. Pómenme los hot cakes, por favor. Viendo el teatro, sí, pues, viendo el teatro. Oye, pero ya es tortura para tus invitados. Imagínate, para que veas, ya te... Para que veas, exactamente, ahorita vamos para allá, eh. Ahí en el corazón de Hermosillo, en la Plaza Hidalgo, en Bolívar Hidalgo y Garmendia. O Obregón, ¿no? Obregón, ha venido Obregón. Esas son las pizzas. Haga de cuenta, sí, como una torta, así, un plato individual. Riquísimas, delgaditas, eh. No engordan. El que engorda es uno. No, en verdad, está muy, así, haga de cuenta, al estilo italiano. De veras, de veras. Se tiene que conocer, tiene que vivir, tiene que ir esta tarde, el domingo. Vaya a apoyar a Pablo Galindo y La Cachetona, porque además es gratis. Es una tarde diferente. De la mejor calidad. De la mejor calidad, en verdad. Qué disruptivo, felicidades. No, muchísimas gracias. Ahí estamos en el mentidero, arroba el mentidero MX en Instagram y en Facebook, para que nos sigan y chequen la ruta de La Cachetona, luego por el municipio y las plazas. Órale, qué bueno. Jóvenes también, a los de Árbol de Vida, felicidades. Gracias. En el corazón de Hermosillo. De lunes, ¿a qué están abiertos? De martes a domingo. De martes a domingo, de ocho a cuatro. Pero tenemos un anuncio para ustedes. El día domingo tenemos la inauguración o slash apertura del horario vespertino que va a abarcar hasta las diez de la noche. Ah, perfecto. Mira, qué bueno. Y a partir del día miércoles ya pueden visitarnos en el nuevo horario. Ah, ya en las tardes van a estar. Ah, sí, a partir de este miércoles al domingo ya nos va a encontrar, bueno, toda la semana, ¿no? Órale, en las tardes. Ajá, en las tardes. Ah, pues es la apertura, mira, qué bueno. Ahí vamos, ahí vamos a coincidir todo. Fiesta doble, teatro al aire libre, La Cachetona, con todo este concepto interesantísimo que nos describe Pablo Galindo. Y con este arte culinario, el arte, la comida en la calle, guau, qué bueno. Reviviendo, obvio, con sana distancia, lo esperamos con el cubrebocas, con todas esas, vaya, detalles de higiene, de salubridad, que es muy importante, pero es reactivación. Eso se trata de reactivarla y tenemos que reactivarnos todos, Pablo. ¿Estás de acuerdo? No, surge. Además, hay un contexto interesante allá en Europa, ya seguiremos platicando contigo. Sí. Pero siempre lo has dicho, pues el arte y la cultura es una forma de recreación muy sana. Es la mejor manera de prevenir la salud y de corregirla también. Corrige muchísimas enfermedades. El arte es un gran, gran alivian. Y aquí estamos regresando justo a la plaza pública, donde la gente puede salir ahorita al aire libre para ver otras cosas. Sacarse de la mente todas estas cosas de las que nos han atiborrado el último año y tener este momento de esparcimiento familiar que creo que es urgente. Totalmente y muy válido. Gracias, Pablo. Gracias a ti, José. Y para que vaya y disfrute el Vol de Vida en el corazón de la ciudad. Corte, cierro con el debate juvenil. Gracias. 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 Gracias.